Nos estamos metiendo en un lío Si mi familia me encuentra contigo Aunque parezcamos amigos Solo tú y yo sabemos todo lo que sentimos Tenemos que escondernos Para que nadie sepa todo lo que hacemos Ha pasado mucho tiempo y nosotros así Y es que algo me gusta de ti Hay algo de ti que me gusta, me gusta, me gusta Porque es lo prohibido Me gusta, me gusta, me gusta Hay algo de ti que me gusta, me gusta, me gusta Porque es lo prohibido Me gusta, me gusta, me gusta Dice, bebé lo que siento por ti Es algo que no puedo describir Cuando te tengo cerca de ti no me quiero ir Lo nuestro es prohibido pero vamos a seguir Y entre manos críticas y manos van a hacer unir Y no me importa lo que digan de nosotros no importa Quieren separarnos pero no encuentran la forma A veces peleamos pero luego tú retornas Pa' que te secuestres y que te escondas Y aunque a veces duremos mucho tiempo sin venos Cuando nos reencontramos, más ganas nos tenemos No sé si nos amamos pero lo que sabemos Que es que esta relación terminar no podemos Me encanta tu risa, tu voz, tu actitud Yo soy solo tú y usted en la plenitud No me celes tanto que en la multitud Hay muchas chicas pero ninguna como tú Hay algo de ti que me gusta Me gusta, me gusta Porque lo prohibido Me gusta, me gusta, me gusta Hay algo de ti que me gusta Me gusta, me gusta Porque lo prohibido Me gusta, me gusta, me gusta Y es que tú me complementas Y no sé cuál es la manera Tú me pones a vivir momentos Como si mañana no existiera Y así es lo que me gusta de ti Y que tú siempre estás pa' mí Y nunca te alejes de mí Y así es lo que me gusta de ti Y que tú siempre estás pa' mí Y nunca te alejes de mí Nos estamos metiendo en un lío Si mi familia me encuentra contigo Aunque parezcamos amigos Solo tú y yo sabemos todo lo que sentimos Tenemos que escondernos Para que nadie sepa todo lo que hacemos Yeah Ha pasado mucho tiempo y nosotros así Y es que algo me gusta de ti Hay algo de ti que me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Porque lo prohibido Me gusta, me gusta, me gusta Hay algo de ti que me gusta Me gusta, me gusta Porque lo prohibido Me gusta, me gusta, me gusta Tu sabes que tu eres mi princesa Hablen lo que hablen, digan lo que digan Este negro siempre va a estar para ti Veritas Prilla, Zoom Music INES, Mami Oye Macías, Jackson, tu favorito JP Music, Melvin La Matraca A cop Panamá, Brooklyn, Licores, Jumbo, Tienda, El Messi Identificate, punto ID Jessy Murillo, Cantipir, ¿qué eres? Play derogando, colita